Conversamos con el señor empresario Carlos Martínez para que nos dé algunos detalles de cómo van los procesos luego de que le hayan impedido seguir trabajando en la playa Guayzal, el gran mercado de Guineo Maduro. Saludos, Carlos. Buenos días, buenos días, hermanos, bendiciones. No, la situación de Azavepa va marchando bien. No sé si ustedes tienen conocimiento de que bajó una comisión encabezada por Aníbal Beliar. Sí. Aníbal Beliar y el licenciado Igor, del administrativo de la presidencia, el coronel de la politud, la gobernadora, una comisión muy nutrida, que fue mandada específicamente por el excelentísimo señor presidente de la república para darle solución a la problemática nuestra. Hoy, precisamente, empiezan los trabajos de coordinación encabezado por la gobernadora para llevar a cabo lo que es la reubicación del mercado. No te puedo abundar mucho en eso porque lo que te puedo decir es que existe el interés, existe el interés, está en el ánimo del señor presidente de la república para que se le dé solución a ese problema. ¿Alguna de las alternativas que se pudieran estar ventilando? Se le hará una plaza, serán reubicados en un lugar donde puedan tener acceso al mercado turístico. ¿Cuáles serían las alternativas? Lo importante es que la iniciativa detalle el deseo del señor presidente de la república. Pues mandó la comisión, donde ya nos habíamos reunido en el palacio. Vamos a ver qué surge de esta negociación, de esta comisión negociadora, pero él está en la disposición de la reubicación del mercado, de comprar el terreno y hacer la plaza. Vamos a ver qué surge, vamos a darle tiempo al tiempo. ¿Cuántos miembros en este momento serían reubicados? La asociación, tú sabes que estaba compuesta por unos cerca de 300 compañeros, 65 propietarios. Las expectativas son buenas hasta ahora. Cuando sean malas, pues lo diremos por aquí también. Muchísimas gracias.